La verdad es que la lectura final ahora en caliente acabando es muy buena, tendremos que profundizar luego en errores que ha habido, que hay que trabajar para ellos, pero es un partido que deja ver que no tenemos diferencias de ningún tipo claras con rivales de la parte alta de la tabla, que se ha competido muy bien, que se han adaptado a lo largo del partido, de una primera parte mucho más disputada y con dificultades a una segunda parte donde el equipo ha dominado y ha hecho buen trabajo en todo el campo. Nos viene muy bien el partido por la altísima exigencia y por haber mejorado dentro de él para solo crecer para el siguiente.